Por fuera del muro O podríamos dejar que Robert se fuera Y pasaron 20 años Se ha hecho un poquito mayorcito, pero bueno Bueno, ha terminado Es que ya sabéis, chavales, que no puedo hablar cuando están en conversación Vale, vamos a ver qué hay por aquí Bonita habitación, ¿eh? Este es menudo Menudo alcohólico, tío ¿Cuántas botellas tiene aquí de cerveza? Vale, a ver si podemos, puede empujar esto, vale Fantástico, pero antes de nada Quiero mirar, ya sabéis vosotros, chavales, que a mí me gusta mirarlo todo Siempre Yo siempre, hostia, qué guapo las cartas, como se ven, ¿no? Siempre me gusta mirarlo todo Si no, no me queda gusto, ¿no? Puedo haber balas o cualquier cosa, una pistolilla o cualquier cosa Y no quiero dejármelo atrás, ¿no? Vaya oscuridad que hay aquí, ¿no? Ah, vale, para correr Ah, vale, es el L2 Vale, fantástico No lo sabía Estas mochilas siguen aquí de la última vez ¿Qué tenemos aquí? Ah, mira, un arma Vale Lo que necesitaba Perfecto Bueno, tenemos mochila Tenemos armamento Vamos a ver qué hay por aquí Por aquí no hay nada Vale Pulsa R1 cuando no apuntes para recargar A ver Vale, Texas Impúlsame El R1, vale, va, fantástico Esto para apuntar Fantástico Ah, que tengo que... Ah, vale Oh, qué pocas balas, ¿no? Cuatro balas en el cargador Qué poco ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí me pone... Ah, vale Sí, señora ¿Y yo cómo subo ahora? Ayúdame, anda Buena chica, buena chica Tiene mucha fuerza esta chica para... Para ayudarme en la historia Joder, chaval Qué colores Estáis viendo qué colores, ¿no? Es que es increíble Se ve el juego increíble Increíble Puede ser el mejor juego que suba a mi canal La verdad que puede ser Porque es que mirad qué pasada Es que no me canso de mirarlo, la verdad Bueno, seguimos, ¿eh? Y la escalera Tiene que estar por aquí en algún sitio Coche hecho porbo Ya es que fijaos cómo se ve hasta el robin y todo del coche Alucinante Vale Dice que tienen que haber por aquí unas escaleras Vamos a ver si hay por aquí algunas Ah, amigo Vale, vale Noto como si pesara el jugador, el muñeco, ¿eh? Pero muchísimo, ¿eh? Me cuesta mucho moverse Damas primero Damas, creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Sí, señor El billar Lleno de hierba Joder Si han pasado años aquí, ¿no? ¿Cuántos años tendrá esto? Vamos a ver si he encontrado un munición Tiene que haber munición Seguro, ¿eh? Esperar un momento Que quiero mirar A ver qué se puede hacer por aquí Manuales Esto no sé para qué puede ser, ¿eh? Por el momento vamos a ver Lo que hay aquí Nada Ah Aquí tenemos Ah, mira, esto es para dar puyetazos Vale Reúne partes para mejorar tus armas Esto es para mejorar el arma, seguramente Vale Vale Colgante de luciérnaga Fantástico No hay nada más, ¿no? Pues venga Por aquí abajo ¿Qué cojones? Ah, mira Yo también puedo utilizar la linterna Hola Qué guapo, ¿no? Chaval O sea, pero qué oscuridad hay aquí, ¿no? No sabía que podía llevar la linterna De alguna parte Está a ti alerta Vale Esto para agacharse Fantástico Es que todavía no se los controle Muy bien Ahí está el culpable No hace mucho que murió Joder Será mejor que estés bien A ver, vamos a intentar quitar el tablón este Bueno ¿Estás bien? Sí El techo se cae acá, cachos Ten cuidado Por aquí Vale, pero se puede pasar por aquí, ¿no? Fantástico Que me convierta No dejes que me convierta Dice Tengo que dispararle Lo he matado, chaval Lo siento Porque me ha dicho que Que se estaba transformando En zombie Así que Lo he tenido que matar Vale, aquí hay balas Perfecto Mierda No quiero gastar balas Pero quiero saber Cómo se recarga ¿Cómo es para recargar aquí? Pues no tengo ni idea De cómo se puede recargar Vale, vamos a dejarlo No quiero gastar más munición Porque ya estáis viendo Que la munición es escasa, ¿no? Esto no me huele nada bien, ¿eh? Gente ¡Dios! A ver Mantel pulsado R2 R2 Ah, para poder ver Ah, vale Dios Fijaos cómo se lo está comiendo ¿Puedo pillar a este? A ver Vamos Muérete ya, cabrón Hostia, me recuerda A Metal Gear Solid Cuando lo cogen del cuello Dios, se lo están zampando Tío A ver si puedo pasar Sin que me vean Vamos a ver Vamos a intentarlo No quiero gastar balas Vamos Vente para acá Corre No, pero no vengas corriendo Madre mía Nos van a delatar, ¿eh? Quiero mirar esta habitación Antes de nada Estoy acojonado, ¿eh, gente? Madre mía ¿Esto se puede coger o no? Lo tengo lleno Oh, ¿qué dices tú? Dios ¿Pero cómo? ¿Dónde estabas tú, cabrón? Es que ni lo había visto venir No lo había visto venir, ¿eh? Vale, aquí tenemos balas Fantástico ¡Viene otro! Es que son zombies Se han transformado en zombies Los cabrones, tío Vale Ya no quedan más ¡Uf! Vaya chaval Y eso que lo quería hacer Sin que me pillaran, ¿eh? Pasemos a la ciudad Vale Ya parece que no hay oscuridad Fantástico Espero que estos tablones aguanten A ver qué tenemos por aquí Vale No tenemos nada por aquí El juego está muy bien hecho, ¿eh? Gente A mí me está gustando muchísimo A ver Por aquí Es una carta Pero no sé Se infectaron Cuando intentaban entrar en la zona Con todo lo que la gente se queja Vale, vamos a ver Me la juego, ¿eh? Toma Vale, ya Aire fresco Ahí está ¡Oh! Ha dicho lo mismo que yo No, madre mía, chaval Digo Aire fresco Habéis escuchado Gente Y lo ha dicho Ella también Es una cosa que Bueno No me la esperaba En absoluto Sin haber jugado Este juego todavía Bueno Vamos a ver Vale A ver A ver qué tenemos que hacer aquí Porque no tengo ni idea Tenemos que seguir a la chica Siempre hay que seguirla Porque llegaremos lejos ¿No? En esta vida Se ha caído el tablón Se ha caído el tablón Vale Pues vamos a bajar A ver si puedo bajar por aquí Hazme el favor ¿Quieres? No, no te mates Uf Menos mal, ¿eh? No me ha quitado vida A ver el tablón ¿Dónde lo puedo poner el tablón? Venga Pásame Ah, vale Que está aquí Vale Hay que ponerlo aquí No, quiero dejarlo Quiero ponerlo Ah, venga Ahí tienes Ah, déjalo ¿No lo deja? Pesa un poco Creo que puedo con él De acuerdo Vale, vamos a ver ¿Y yo qué? ¿Y yo qué hago ahora? Tengo que buscar una salida, ¿no? A ver, espera un momento A ver lo que va a hacer ella Se supone que va a poner el tablón Allí enfrente Pero yo como cojones Paso por ahí Vamos a ver Vamos allá Pues tengo que buscar una salida, ¿eh? Vamos, sube Sigamos Que mandona Ah, vale, por aquí Vale Espero que aguante Uf ¿Se puede correr? Sí Bah, como me escandila el sol aquí, ¿eh? Guau Chaval Que fijaos Parece un instituto, ¿eh? Yo creo que es un instituto Vale, vamos a ver Pero un momento Antes de entrar por esa puerta Quiero mirar aquí A ver qué tenemos por aquí Ya sabéis que yo siempre lo miro todo A mí me gusta mirarlo Nada, no se puede abrir esa puerta Pues venga Directamente Nos metemos con la chica para adentro Vale, aquí tenemos munición Fantástico Seguimos para adelante Está cerrado ¿Qué pasa aquí? Vale Pues nada ¿Qué hacemos aquí? Eso lo hará más interesante Venga, vamos Ya era hora Que abra la puerta A media hora para abrir la puerta Déjala tranquila Que te pegue una hostia, ¿eh? Déjala Déjala tranquila Chaval No sabes con quién te están metiendo, ¿eh? Lo siento En menos de una hora Estos perritos Estaban con... Oh, bonitos perritos El señor Bueno, vámonos Venga Una pareja Dice ¿Quién coño es? Dice ¿A quién coño te importa? Por aquí hay pelea, ¿eh? Se está escuchando pelea Madre tú, chaval Vaya paliza Se están pegando ahí, ¿eh? Yo los dejo ahí Que se peleen solos Venga Venga, avanzamos ¿Quién es? Una antigua molestia No preguntes Venga ¿Avanzas o no? No me gusta dejar atrás A la chica No quiero Bueno, pues avanzo yo Venga A ver ¿Qué tiene este por aquí? ¿Qué pasa? Un vagabundo Que está bebiendo alcohol Esto es muy malo Es para la salud, ¿eh? Es malísimo, chaval Pero bueno Tú puedes hacer lo que quieras Con tu cuerpo Claro que sí Busco a reabierto ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muay Ahora está ahí Vale, venga Vamos allá ¿Qué tenemos que hacer aquí? Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Atrévete Venga, toma Muy buena, muy buena Sí, señor Hay tiroteo aquí, ¿eh, gente? Así que tenemos que tener mucho cuidado Uh, la chica dice que me cubre Espera un momento A ver si puedo cubrirla yo a ella Mierda, he fallado la primera bala ¿Eso es malo o es bueno? No lo sé Toma, en toda la cabeza, chaval A la primera Vale, fantástico ¿Ha muerto? Creo que sí, ¿eh? Uf, no me ha dado de milagro Oh, qué buena Bien hecho, Texas Bien hecho, Texas Madre mía, chaval ¿De dónde coño ha sacado a todos esos hijos? Bueno, vamos a ver Primer tiroteo Con gente normal Ahí está Vamos, sube Dame la mano Ah, tiene fuerza la chica, ¿eh? Es increíble Esta puerta no se puede abrir Nada Más hombres de Robert Buah Lo tengo crudo, ¿eh? Gente, esto se pone cada vez más jodido Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Uf Cuidado que te ven Madre mía, se la ha jugado la chica, ¿eh? Cogelo, cógelo ya Vale, fantástico Y yo voy a por este, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vale, fantástico Tutorial Desbloquea Pulsas Vale, a ver Agarra un enemigo Despre... Desprevenido Aturdido O caído Para usarlo Como escudo humano Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, pues ya está Aquí tenemos más, ¿eh? Mucho ojo Y muy despacio Vamos, hijo puta Muy bien hecho Sí, señor Ah, una llave Fantástico A ver si no tienen balas Es que hay algunos que tienen que tener balas, ¿eh? Si no Es que necesito munición Sí o sí, ¿no? Bueno Bueno Yo creo que ya está, ¿no? Ah, mira Aquí hay algo ¿Qué hay por aquí? Ese que lo tengo lleno Vaya la sangre Como se ve, ¿eh? Parece de verdad Vale Seguimos avanzando, gente ¿eh? Venga Lo que no sé Es por dónde es No tengo ni idea ¿Esta puerta se abre? No sé si se abrirá la puerta Pero No vamos a dar la vuelta A ver si se puede avanzar por aquí El juego me mola, ¿eh, gente? Me está gustando muchísimo Juego de sigilo Ahí está Madre mía Aquí tenemos más, ¿eh? Vale, vale, vale Puedo tirar la botella, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver Vamos a tirarla Aquí Sí, también lo he oído Me la ha jugado Me la ha jugado, gente Ese tiene una pistola Vale A ver si puedo engancharlo No sé si jugármela Porque hay dos más ahí Vale, 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 vale Mierda Los otros sí me han visto, ¿eh? Muérete ya, hijo puta Vale Vale, vale, vale Por lo menos Hemos matado uno Venga, hijo de puta Uf Creo que nos queda uno, ¿eh? ¿Dónde mierda se ha metido? Me la juego, ¿eh? Lo estoy haciendo muy bien ¿Qué diría yo, eh? Muy bien Pero estoy muy nervioso No sé cuántos tíos pueden haber aquí Ni me importa Vale, que estás aquí Vamos, hijo de puta Muérete ya Vale, perfecto No creo que haya más, ¿no? A ver, vamos a subir por aquí O si no, esperar un momento Que mire aquí abajo Bueno, va Lo que tenemos arriba, ¿eh? Bueno, va, chaval No sé si hacerlo desde arriba O desde abajo Lo vamos a hacer desde aquí, sí A ver si podemos ir desde aquí Es que me han pillado No me tienen que haber pillado Cago en la leche Es que es mi primera vez Que juego a este juego Ya lo sabéis vosotros A ver si le puedo dar en la cabeza Se me ha escapado Vale, vale, vale Tengo una idea, gente Tengo un plan Creo que ya no están alertados Entonces, como no están alertados Vamos a bajar para abajo Y vamos a intentar engancharlos De una forma De las que me gustan a mí, ¿no? Estiro sigilo Estiro ninja Vale, perfecto Vamos a ver Si la jugada no sale bien Este tío se la ha cargado la chica Vale Uy, que viene por acá Cuidado que te ve Vale, vale, vale A ver si lo enganchamos Fantástico Fantástico Vamos a salir de aquí Hay otro, hay otro aquí, eh Aquí hay otro, eh No Madre mía Muerte ya No puede ser Vale, fantástico Me ponía el triángulo Y me he equivocado de botón Creo que hay otro No, no me fío, eh Puede ser que haya otro No lo sé, seguro Vale, yo creo que ya está despejado Ahí está Bueno, chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? A ver, esperad un momento Vamos a coger esto Esto Que no nos farte de nada, ¿no? Quiero mirarlo todo antes de avanzar Porque Hay que hacerlo así Si no ¿Para qué tenemos por aquí? Un cuchillo Uh, un cuchillo, chavales Vale A ver el cuchillo Mantén para Vale, fantástico Esto no sé cómo se utiliza Pero Nos puede servir ¿Qué tenemos por aquí? Ni idea Bueno, chicos Ya sí Ya sí lo dejo por aquí, ¿eh, gente? Así que, bueno Espero que hayáis disfrutado conmigo muchísimo Muchas gracias Al otro lado de la pantalla Como siempre Ya sabéis vosotros Que Siempre Os voy a saludar Aunque, bueno Cuando acabe el juego Como os dije, ¿no? Cuando empiezan las letras finales Así que, bueno, chicos Espero que os haya gustado Este entretenido gameplay Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!